¿Quieres estudiar en el extranjero? Toda la información la tienes ahora, un poco más cerca, porque se celebra la Semana Internacional de Intercambio. En su séptima edición, por primera vez, se organiza conjuntamente con la Universitat de València. Una de las razones fundamentales ha sido establecer sinergias y poder colaborar cada vez más entre las dos universidades. Se han programado charlas en las diferentes escuelas y facultades. Se ofrece información sobre el programa Erasmus+, Promoe y Erasmus con países no europeos. La UPV ha organizado el Día de Francia y la UUV el Día de Alemania, porque son los países a los que las universidades valencianas envían más estudiantes, después de Italia, que es el destino favorito. Si quieres estudiar fuera, apunta los requisitos que debes cumplir. Buen conocimiento de idiomas, del destino, buen expediente académico y haber colaborado en actividades de intercambio académico, por ejemplo, mentorización de los alumnos extranjeros que tenemos en la UPV o colaborar con las actividades que se organizan. Segundo semestre de cuarto curso de grado o segundo año de máster son las fechas más frecuentes para realizar un intercambio académico. Ahora hay que aclarar que el programa Erasmus permite estancias en grado, máster y doctorado hasta 12 meses. Puedes informarte con qué universidades tiene acuerdos de intercambio la escuela o facultad en la que estudias, así como el reconocimiento académico de las asignaturas que curses en el extranjero. Cada año las dos universidades públicas valencianas envían a Europa con el programa Erasmus Plus 2.000 estudiantes y reciben 2.500. A estas cifras hay que sumar al menos otro 10% de estudiantes enviados y recibidos bajo otros programas de intercambio no europeos.